¿Qué es eso para quedar? ¿Mirando a los ojos? Si yo lo hago así en el suelo, ¿qué va a hacer la persona? ¿Mirarte a los ojos? ¿O mirar al suelo? Si es en el momento que yo reacciono, no cuando te ponen el cuchillo. Te ponen el cuchillo, si yo lo veo antes y estoy aquí, no lo contemplo como amenaza. Lo contemplo ya como ataque. Ahora, no sé por qué es situación de la vida, no sé por qué, pero ha llegado esto. Ya es muy raro que te venga alguien con un cuchillo que tú lo veas y dejes que se acerque a esta distancia, pero vamos a contemplarlo como eso, que no nos hemos dado cuenta y estamos aquí. Ya nos piden, cuando nos piden es cuando intentamos la distracción también, ¿ok? ¿Qué quieres? ¿Venga? Sí, sí, te lo doy. Y es cuando golpeo, golpeo uno, golpeo dos, golpeo tres, lo que hagan hasta, ¿sí? Dos, tres, golpeo uno, ¿ok? Venga. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.